Quinta carrera, no corre, gracias por venir. Va a ubicarse Sanito. Preparándose. Partieron, Papeloni en la delantera. Sanito acortó distancia y pasó al primer lugar. Segundo queda por fuera, Maximus. José Pablo al segundo lugar y la curva del 900 pasa al primer lugar. Segundo queda Sanito. Tercero Michelitina. Cuarto, Maximus. Quinto, Shanghai Express. Sexto, Papelonia. Penúltimo, la más viva. Último, a dos, Dancer Crown. Girando la curva. José Pablo en la delantera. Segundo, Sanito por los palos. Entrando a tierra derecha. Tercero Michelitina está al segundo lugar. En el cuarto, por fuera, Maximus. Quinto, Shanghai Express. Sexto, Papelonia. Penúltimo, la más viva. Último, Dancer Crown. Van a enfrentar los 400. Acorta Sanito por los palos al primer lugar. Segundo, Michelitina. Tercero por fuera, Maximus. Cuarto, Shanghai Express. Quinto, Papelonia. Sexto, José Pablo. Penúltimo, la más viva. Último, Dancer Crown. Van a enfrentar los últimos 200. Sanito en la delantera. Por fuera, Maximus. Al segundo lugar. Y a corta distancia. Por fuera, Maximus. Al primer lugar. Segundo, Sanito. Tercero, Michelitina. Cuarta, Papelonia. Está al tercer lugar. Sanito mantiene la delantera. Papelonia pasando al segundo lugar. Mantiene Sanito en la delantera. Segundo, Papelonia. Está a corta distancia. Y gana Papelonia la meta, Sanito. Tercero, máximo. Cuarto, Michelitina. En el quinto, la más viva. Después viene el Shanghai Express. Dancer Crown. José Pablo. Y es el quinto compromiso de la jornada. Sanito adelante. Y de atropellada Papelonia, número uno. Para poner las dudas. En esta, la quinta competencia en tiro de 1.100 metros. Definición, foto finish. Entre el uno, Papelonia. Con dividiendo de dos pesos, 10 centavos. Y el puntero, número tres, Sanito. Dos setenta. Esperamos el orden oficial. Quinta carrera. Primero, el uno, Papelonia. Segundo, el tres, Sanito. Tercero, el ocho, Maximus. Cuarto, el número cinco, Michelitina. Quinto, el seis, Shanghai Express. La quinta carrera fue ganada por Pescuezo, el tercero. A un cuerpo, el cuarto, a un cuerpo, tres cuartos, tiempo de un minuto, nueve segundos, noventa y ocho centésimas. Partieron, Papelonia en la delantera. Sanito a corto distancia y pasó al primer lugar. Segundo queda por fuera, Maximus. José Pablo al segundo lugar. En la curva de los 900 pasa al primer lugar. Segundo queda Sanito. Tercero, Michelitina. Cuarto, Maximus. Quinto, Shanghai Express. Sexto, Papelonia. Penúltimo, la más viva. Último, a dos, Dancer Crown. Girando la curva. José Pablo en la delantera. Segundo, Sanito. Por los palos entrando a tierra derecha. Tercero, Michelitina. Está al segundo lugar. En el cuarto, por fuera, Maximus. Quinto, Shanghai Express. Sexto, Papelonia. Penúltimo, la más viva. Último, Dancer Crown. Van a enfrentar los 400. A corta Sanito por los palos. Al primer lugar. Segundo, Michelitina. Tercero, por fuera, Maximus. Cuarto, Shanghai Express. Quinto, Papelonia. Sexto, José Pablo. Penúltimo, la más viva. Último, Dancer Crown. Van a enfrentar los últimos 200. Sanito, Sanito en la delantera. Por fuera, Maximus. Al segundo lugar. Y a corta distancia. Por fuera, Maximus. Al primer lugar. Segundo, Sanito. Tercero, Michelitina. Cuarta, Papelonia. Está al tercer lugar. Sanito mantiene la delantera. Papelonia pasando al segundo lugar. Mantiene Sanito. La delantera. Segundo, Papelonia. Está a corta distancia. Y gana Papelonia. La meta, Sanito. Tercero, máximo. Cuarto, Michelitina. En el quinto, la más viva. Después viene Shanghai Express. Dancer Crown. José Pablo.